en los últimos 15 años nuestra escuela municipal de bellas artes ha producido artistas en cada barrio y en cada comunidad hoy ellos nos quieren hablar por ti por mí por tu familia por todos los que amamos romperemos ese metro de distancia entre tú y yo ya no habrá una pantalla entre los dos por el bien de todos vamos a dar el ejemplo quédate en tu casa, cuídate, protégete el propósito de este vídeo es recordarte que no salgas de tu casa por tu bien y por el bien de los tuyos debido a la emergencia mundial del coronavirus les exhortamos a que se caigan en sus casas para evitar el contagio y que aumenten las circunstancias saludos mi gente de calle y les saluda Pablo Hernández Mejía desde Tarragona, Cataluña España estoy aquí cumpliendo con mi confinamiento como se debe es absolutamente necesario que evitemos salir que no salgamos solamente para lo indispensable un saludo mi gente un abrazo quédate en tu casa hazlo por ti por mí y por todos